Dime un segundo, te dijeron que te estás pasando Tú no sabes cómo estoy sufriendo, tú te lo tienes que decir Cuéntame, tú tienes medida para mi fortuna Será que te llevo a la luna, y yo no sé qué hacer así Te estaba buscando, por la calle gritando Que soy de esa mano, no Te estaba buscando, por la calle gritando Como loco tu caso, no Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser mi herrilla Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser mi herrilla Esto no me gusta, esto no me gusta Vení cuanto más, te sorprende como a decirte lo que siento Estoy sufriendo en esta soledad Que tú estás en una propuesta, en la acción Yo sigo resistiendo a pedir perdón Como lo único que me importa es mi corazón Te estaba buscando, por la calle gritando Como lo único que me gusta, esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti, y tú sin mí, dime quién puede ser mi herrilla Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti, y tú sin mí, dime quién puede ser mi herrilla Esto no me gusta, esto no me gusta Lo único que me gusta, esto no me gusta, esto no me gusta, esto no me gusta Yo creo que ahora a ti ya tengo amor Ya veo que a otro tenga calor Cuando en la noche tiene frío Yo sé que el día parece mejor Pero yo estoy en tu corazón Y por eso pido perdón Es que yo sentí que tú sentí Y de quién puede ser que me digas no No, 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 no Gracias.